Hola que tal chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, hoy estoy super feliz de estar con ustedes y es que al final de este video van a tener una super sorpresa, así es que las invito a que se queden hasta el final de este video para que no se la pierdan y bueno pues el día de hoy les voy a estar platicando de una nueva tienda que está aquí en el centro de la Ciudad de México yo me encontré con esta tienda chicas y dije wow, tienen muchísimo surtido, tienen muy buenos precios así es que me lancé para allá y ya saben que siempre que encuentro una tienda que veo que tiene lo que nosotras buscamos que es variedad, buenos precios, etcétera, lo que todas las mujeres estamos buscando en las tiendas de cosméticos pues se las comparto, así que chicas les voy a estar dejando un clip de esta tienda para que ustedes chequen todo lo que hay pero antes de pasar con eso les quiero mostrar lo que me encontré por ahí la verdad algo que me llamó mucho la atención de esta tienda como ya les repito es que tienen cosas muy nuevas que aquí nosotras como que luego no encontramos, ustedes me han estado preguntando bastante por mis redes sociales por Instagram y en la reseña de las nuevas paletas de Beuric Ration, la Sud Collection así es que vi que en esta tienda las tienen para todas aquellas me estuvieron preguntando en el centro en donde las podían encontrar bueno pues en esta tienda las tienen chicas y les voy a dejar un acercamiento de las paletitas porque al parecer me falló un poquito, me traicionó la iluminación en el video pasado y no se vieron muy claritas pero aquí les voy a dejar un acercamiento para que las vean mucho mejor y bueno que creen que para las que amamos la marca Cara, no se si ustedes sepan que Cara lanzó 3 nuevas paletas a toda la gama que ya contaban ellos que era del 1 al 10 bueno pues ya hay 3 nuevas paletas que son la 11, 12 y 13 y pues que creen que también en esta tienda ya las tienen yo estas paletas únicamente las había visto en alguno que otro video de chavas que no son obviamente de aquí que son de otras como que de fuera de Tijuana de no se de otras partes porque aquí aún no llegaban entonces yo por eso fue que las conocí y cuando vi que las tenían en esta tienda dije no yo tengo que ir por ella porque a mi me encantaron están bien bonitas y se las voy a enseñar yo chicas igual ahorita en el clip que van a ver más adelante van a ver los 3 modelos nuevos pero pues yo me decidí por la ES011 que es esta que están viendo por aquí perdón ES11 es esta y bueno ya están viendo que viene obviamente con el logo oficial de Cara se las voy a enseñar rápidamente chicas no voy a adentrarme mucho en la paleta porque si a ustedes les interesa próximamente quiero hacerles una reseña de ella entonces para que este video no se haga muy largo se las voy a enseñar así de rapidito y bueno la que yo elegí es esta le voy a quitar la mica para que no se refleje la luz y las otras dos que tienen como ya les repito las van a ver ahorita pero yo quise esta que son tonos que pues no vienen comúnmente ay perdón en las demás paletas aquí van a estar checando los tonos de cualquier manera igual les voy a estar dejando fotos en Instagram recuerden que por allá siempre les dejo muchos detalles de los productos que les enseño por aquí y bueno chicas las demás venían una en tonos como que muy cafecitos doraditos pero yo sentí que esos tonos ya los tengo en otras paletas entonces por eso yo me incliné por esta pero más que nada lo que yo quería mencionarles es que si ustedes están buscando estas paletas ya las tienen aquí y como les repito también chicas pues ya tienen las paletas de Beauty Creations las nuevas tienen las brochas también que vieron en la reseña que si ustedes son nuevas por aquí no la han visto pues se las voy a dejar este video sugerido para que vayan y lo vean chicas encuentran estas brochas encuentran muchísimas marcas que bueno ahorita todo lo van a ver y también manejan clones bueno no es una cantidad muy muy padre de surtido que hay y bueno chicas las voy a dejar con el video de la tienda para que la conozcan y las invito a que se queden al final porque tengo una sorpresita que yo sé que les va a gustar muchísimo así que las dejo para que conozcan la tienda chicas y ahorita vuelvo con ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 Una lona muy grande amarilla de WC de baños Entonces para que más o menos tengan una referencia de donde está la entrada de la plaza El primer local entrando es un señor que vende muchos relojes Tiene luego luego ahí todos los relojes de mano Entonces donde está ese señor de los relojes Adelantito está este local, es el local número 7 Y bueno chicas, espero que se den una vuelta por allá Porque una de las sorpresas que les tengo preparadas Es que si ustedes van a comprar esta tienda y mencionan que vieron este video Les van a estar obsequiando un regalito a todas las chicas que vayan a comprar Y digan que vieron este video chicas Así que no lo olviden para que no se pierdan de ese regalito que tienen para ustedes Y otra mega sorpresa que me da muchísima, muchísima emoción chicas Es que vamos a tener sorteo en este canal Y a que no adivinan que tengo para alguna de ustedes Pues lo que vamos a estar sorteando chicas son estas dos paletitas Que son las nuevas de Beauty Creations Y bueno, por si no las conocen chicas Ya les dije, les tengo una reseña Y les voy a dejar una foto de ellas Y me da muchísima emoción Que estas paletas pueden ser para No que sea para una de ustedes Vamos a hacer una cosa que sean dos ganadoras ¿Les parece? Para que sea justo y salgan dos chicas ganando una cada paleta Y bueno, pues lo único que tienen que hacer es Super, pero super sencillo para poder ganárselas Obviamente chicas tienen que estar suscritas a este canal Y seguirme por mis redes sociales Que siempre se las dejo en la cajita de información Es muy fácil, solamente es Facebook e Instagram Y siempre las encuentran aquí abajito Y dejarme como siempre su comentario Porque como saben los sorteos salen a través de todos los comentarios que ustedes dejan Así que no olviden dejar su comentario Con su nombre Y el sorteo chicas es únicamente para las chicas que son de la Ciudad de México Ya que yo les voy a estar entregando personalmente Este regalito a las que salgan ganadoras Yo se los voy a ir a entregar a ustedes Así que por lo tanto sería para chicas de la Ciudad de México O del Estado de México Y bueno, pues lo único que tienen que hacer es seguirme entonces por mis redes sociales Y también seguir a la página de Jessy Store Que también les voy a dejar aquí el link en la cajita de información Son pasos muy fáciles y muy sencillos Y bueno, todos los links los van a encontrar aquí abajo chicas Y también me tienen que dejar su usuario de Instagram Para que así yo pueda verificar Y de Facebook también para poder verificar que ustedes están siguiendo con los requisitos Y otra de las cosas es compartir este video De cualquier manera, todos los pasos también se los voy a dejar aquí abajito Por si alguno no me entendieron o se les pasó Bueno, pues todos van a estar aquí abajito en la cajita de información Siempre, siempre, todo, todo se los dejo bien especificado ahí abajito Y bueno, por eso es que estoy tan contenta de traerles este video Porque no solo les comparto esta tienda que tiene muy buenos productos y precios Sino que también por ese sorteo que tengo para ustedes chicas Así es que no se les olvide mencionar que vieron este videito Para que estén obteniendo un regalito en la tienda de Jessy Store Y tampoco olviden dejarme su comentario con todos sus datos para poder participar Y bueno, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así, no olviden darle un like a este video Y tampoco de suscribirse al canal para que estén participando en el sorteo Y pues si tú eres nueva viendo este video También te invito a que te suscribas para que participes en el sorteo Y también para que no te pierdas mis próximos videos Nos vemos en el próximo chicas Espero que estén muy bien Les mando un beso, nos vemos en la próxima Bye